Las mejores sociedades son las que distribuyen derechos, no las que los quitan. Cuando las sociedades quitan derechos, hacen peores sociedades, hacen peores hombres, hacen peores mujeres. Y es ese el presente que nos toca. Ese es el presente que nos toca. Cuando uno dice todas estas cosas, siempre hay uno, siempre hay uno, que dice, ¿y de dónde vas a sacar la plata para hacer esto? Voy a sacar la plata de dejar de pagar la usura que se llevan los bancos con las delitos. De ahí voy a sacar la plata. De ahí. Y de ahí vamos a hacer que los jubilados tengan todo el año sus medicamentos como corresponde. De ahí. Y vamos a dejar de pagarle a los usureros para que los maestros tengan un salario digno. Y vamos a dejar de pagarle a los usureros para que todos los trabajadores tengan su paritaria año a año. ¡Esa es una peor sociedad! ¡Que no nos confundan! ¡Que no nos confundan! ¡Que no nos confundan! Nosotros, en todos estos años de macrismo, aprendimos. Aprendimos todos. Yo siempre valoro mucho la actitud de Cristina, que no solo fue generosa, sino que fue estratégicamente muy correcta. Debo confesar, ni yo entendí su estrategia. ¡Gracias! 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 Gracias.